de nuestro programa y hace unos minutos tuve la oportunidad de tener a Alex Carranza en nuestro foro femenino. Decidimos que te quedaras Alex porque queremos conocer un poquito más de ti. Muchas personas te ven a través de Canal 6 a las 6 de la tarde en este programa que ha revolucionado los concursos en la televisión salvadoreña, calle 7, una nueva experiencia para ti. Así que bienvenido y pues queremos conocer un poco más de ese Alex Carranza. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues sí, la verdad que muy contento. Como lo mencionaste de estar en calle 7 para mí fue un giro total en mi vida. Me estabas comentando hace poco, me estabas haciendo la pregunta de qué sentí estar en televisión y la verdad que es una emoción, una sensación saber que tantas personas están detrás de esa cámara viéndote y más llevando una competencia como calle 7. Y a mí en lo personal estoy intentando siempre de ser el mismo Alex Carranza, solo que ahora presentador de calle 7. Yo creo que eso la gente lo valora, lo percibe. Un programa cuando es en vivo pues da la oportunidad de ser tú mismo, de tener esa espontaneidad, de ser también mucho más recursivo en cuanto a la dinámica que se vive en este programa. Me comentabas que es una experiencia súper positiva para ti, pero muchas personas también te conocían a ti como bailarín. bailas y fuiste parte de Ritmo 7. Cuéntanos un poquito esa experiencia. ¿Cómo llegaste a bailar a Ritmo 7? ¿Desde hace cuánto? Bueno, antes de Ritmo 7 también estuve en una compañía con el maestro que ya todos conocemos, Mauricio Bonilla también. Entré en esa compañía muy joven. Me gustaba mucho bailar, desde que estaba en el bacherato, recuerdo antes del bacherato, en la escuela salían actos de bailar y todo y pues nunca le gustaba a ninguno de los niños, siempre yo era el único que me paraba y terminaba bailando. Entonces así luego de repente el maestro también me vio en una competencia de danza que había de colegios y me llevó a su compañía. Y pues, bueno, esas fotos también son... Ahí estamos viendo parte de... Esa es otra faceta también. ¿Y qué es como...? También canto de vez en cuando. Cuánta mes, esa sí no la conocía. Entonces en ese año hicimos el himno de la Teletón junto con Joey Montana. Ah. Ese fue cuando el lema era Mueve tu corazón. Sí, que fue hace dos años. Ajá, hace muy poco. Esa fue un dúo que se realizó también en esa época. Interesante también esa faceta. Interesante también integral como artista. Canta, baila y hoy pues se está presentando Falta que actúes. También, ya, ya. ¿Qué te gusta más? Cantar, bailar o presentar. Si te pusieran a escoger uno. Si me pusieran a escoger uno en lo personal que me gusta. A mí me encanta cantar, pero quizás me quedo como bailarín también porque se me da más. Eres mejor bailarín. Exactamente. Eres mejor bailarín que cantante. O sea, el canto es algo como que te gusta y sí, recibió un par de clases y pues lo sacamos. Sí. Pero como bailarín sí es, también fue lo que me ha gustado mucho dentro de lo que he podido, he logrado aprender, estudiar. He tenido la oportunidad de conocer muy buenos maestros, de tener personas a mi lado que me han enseñado mucho. Entonces, eso me ha llevado a ser también un bailarín que conoce un poquito de esto. Estamos viendo unas fotografías de Alex. Yo creo que también cuando estás en este medio del entretenimiento, del espectáculo, es súper importante también cómo te ves, la imagen que proyectas y más tomando en cuenta el proyecto en el que estás, Calle Cielo, donde muestra mucho la destreza en cuanto al físico. ¿Tú también te preparas así arduamente? Pero esto ya es más personal. Yo creo que la exigencia en el programa sí es bien importante cómo te ves, pero en realidad hay 20 competidores que muchos de ellos son físicos, culturistas, ya yo creo que no lo hago tanto por Calle 7, sino que porque a mí, como Alex Carranza, toda la vida me gusta el deporte. Incluso ahorita hay imágenes también de equipos de fútbol, desde muy pequeño fui futbolista también. ¿En qué área estás? Había hace años, cuando yo todavía estaba en fútbol más profesional, había un equipo que se llamaba... ¿Fuiste futbolista también? Sí, entonces había un equipo que se llamaba Asociación Deportiva del Tránsito, que era DET en ese tiempo. Entonces jugué un par de temporadas en las juveniles de la DET y luego ahí entrenando con otros equipos. ¿En qué jugabas? ¿Qué posición jugabas? Bueno, lo que pasa es que tuve varias posiciones. Al principio comenzaba como volante ofensivo, luego delantero, tal vez por mi altura, pero de ahí poco a poco me fui quedando ya oído último como defensa. Quizás me gustaba más esa parte de atrás, mantener el control, ¿verdad? En la sala del equipo. Y pues eso, un par de cosas que he pasado en la vida y ahora aterrizar en Calle 7 como presentador. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, Alex, queremos que hagas parte de este proyecto Calle 7? Porque es un proyecto muy ambicioso para Telecorporación Salvadoreña. Es un proyecto que ya se ha realizado en otros países, que ha tenido muchísimo éxito y en nuestro país ha sido súper exitoso. Parte del éxito creo que son también los presentadores. Es algo muy importante. ¿Qué sentiste cuando te dijeron a ti que ibas a estar ahí? Yo recuerdo un día que estaba almorzando con mi mamá, mi esposa todavía no estaba conmigo y de repente estaba comiendo, pero de repente paré de comer y empecé a llorar. Pero a llorar así por esa presión, porque al día siguiente viajábamos a Panamá. Lo de nosotros fue, Alex, tenemos un nuevo proyecto, queremos que estés con nosotros, el proyecto es este, este y este y este y si aceptaste, vas mañana para Panamá, tenés que ir a capacitación y todo Calle 7. Y yo, ok, vámonos. Y ya después fui cayendo poco a poco en el 20, como decimos, y te vas dando cuenta de la gran responsabilidad que tenés en tu espalda. Y no fue fácil, no fue nada fácil, no ha sido nada fácil arrancar Calle 7 porque los salvadoreños ya tuvimos la oportunidad de conocer Calle 7 de los fundadores, que fue Calle 7 Chile. Entonces, los salvadoreños comparamos todo. Entonces, fue muy difícil, más la primera semana, hubo golpes fuertes, había en redes sociales, mensajes duros y yo me había, me voy poniendo como metas, yo jamás prometí, les prometo que en dos, tres semanas somos Calle 7 Chile, no vamos a poder comparar que Chile hizo 18 temporadas de Calle 7. Contra la primera de nosotros, había mucho nervio el primer día del programa, había una tensión terrible, pero sí poco a poco ir mejorando, poco a poco ir metiendo Calle 7 El Salvador ya y que la gente se vaya borrando de Calle 7 Chile y ahora que te conozcan en Calle 7 El Salvador. Y la gente ya se identifica con los equipos, con los personajes, con ustedes también. Yo veo las redes sociales también, a veces nos dicen, no, que Alex va por el equipo amarillo, Alex va por el equipo rojo y la verdad que estar ahí adentro, nosotros nos metemos en cada competencia porque descubrimos que así, solamente así, puedes transmitirle al televidente lo que se está viendo ahí. Nosotros no podemos estar narrando si no te metes en la competencia. Claro, y en mí en lo personal como Alex Carranza que me gusta el deporte, entonces se me hace mucho más fácil estar narrando eso y pues hablando un poco más de lo personal, como te dije al principio, siempre como que los salvadoreños piensan que los presentadores son como, no sé, tal vez otro tipo de seres humanos y eso nada que ver, ese es un estereotipo que se crea, pero yo trato de ser siempre el mismo donde vivo, con la gente igual, entonces creen que ya no le vas a hablar a la gente o algo, no, para nada, yo sigo siendo el mismo, ahí me ve la señora que vende pupusas todos los fines de semana y me decía, pensé que ya no me iba a venir a comprar, yo dije, ¿por qué? ¿no me las va a dar más caras ahora? Pero las cosas son iguales, simplemente ahora llevamos este proyecto y cada día esperamos a hacerlo mejor. Esperamos que sí, que sea así, bendiciones en tu vida, bendiciones también como papá, porque sabemos que recién te estrenaste con tu segunda bebé, así que éxitos Alex, ¿dónde te pueden seguir? Redes sociales, ¿cómo estás? Bueno, es Alex Calle 7 TCS, es para Twitter y Facebook también Alex Carranza, ahí vamos a recibir un par de comentarios y mensajes que son bienvenidos siempre. Así es, y sintonizar por supuesto Calle 7 todos los días a las 6 de la tarde por el Canal 6, así que muchas gracias, éxitos, y ahí te vamos a ver en la competencia. Vamos a una pausa comercial, ya se viene la segunda parte de la cocina, no se vayan.